Bueno chicos antes de comenzar con este video pues te invito a que te pases por lo que es mi canal secundario que se llama RumbleXP Así que nada chicos pues en este canal el contenido de este canal será lo que va a ser pues Speed Art de render totalmente gratis Pues para que te pases por este canal y si quieres una render pues nomás pídemela en este canal Así que nada yo te la estaré haciendo Así que nada chicos pues una vez dicho esto comenzamos con el video Hey que nota gente de Youtube acá estamos con un nuevo video para el canal y pues bueno chicos y chicas El video acá estamos con lo que vendría a ser unos nuevos shaders para Minecraft P0.15.6 Y pues bueno chicos acaba de recalcar que estos shaders no solo son shaders sino que también trae lo que es una textura 3D Nos ocultan los botones y también trae crafteo, barra y barra también de corazones Y igual barra de hambre como PC La verdad que eso me ha encantado la verdad que traiga lo que es oculto los botones El crafteo de PC y barra de corazones y hambre de PC O sea es una increíble pasada la verdad está bastante épico Y pues bueno chicos vamos a más que nada entrar a lo que es un mapa que yo tengo preparado aquí para lo que es este pues el video Y como ven chicos pues aquí tenemos lo que es el mapa y como ven pues aquí tenemos lo que va a ser este los bloques Que como ven se ven bastante 3D la verdad a mi me ha encantado Así que nada chicos como pueden ver las librerías también y la mesa de encantamientos todo se ve bastante épico Por aquí tenemos lo que es este pues las antorchas no que también iluminan bastante como todo shader normal Pero para mi pues este es el mejor shader que hay para Minecraft P0.15 Así que nada pues ahorita no puedo craftear nada más que nada porque no tengo prácticamente nada para craftear Así que nada chicos pues como podemos ver aquí tenemos lo que va a ser puesto de PC Como podemos ver aquí tenemos lo que es el inventario de creativo de PC Vamos a abrir por aquí lo que es este el crafteo y como ven aquí tenemos también el crafteo de PC Tenemos el horno igual a PC tenemos la mesa de encantamientos igual a PC O sea es que todo es igual a PC la verdad a mi me encanta Así que nada chicos pues esto ha sido todo por mi parte espero les haya gustado lo que es este video Ya sabes que si de verdad te gustó el video pues lo podrías apoyar muchísimo con tu like y también con tu suscripción Que no te cuesta nadita Así que nada chicos pues si no te gusta este video pues te puedes pasar por mi canal y te puedes ver otro video Y yo se que te puede gustar así que nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós